Música Cuando iba a subir una vez de pie ahí, con el hierar, creo que fue y no llegaba solo A un lado Ya me lo pudo, vamos, ya no me lo pudo ¿Preparado? ¡No! ¡Aquí nos vamos! ¡Se mueve, se mueve! ¿Dónde están? Ahí, están ahí ¡Eh! ¡Adiós! Adiós España No, pero... Creo que tengo la cámara sucísima A ver... Por el humo se quedaba mejor Ahora, estaba como borrosa ... ... ¡Papáral! ¡Dios! ¡Uy, qué tomo! A ver, a ver, su caridad, un sensación distinto todo, atrévanse, probar sus libros. Pero tengo pausa, eh, que nos muerco. Claro, porque me voy a poder mover. No, no, nos vamos a salir por rancho de aquí. Y luego nos vamos a montar en el bus, va a ser, bueno, tú no coges bus, ¿no? No, nosotros cogemos el L6. No, vamos a ir andando a Pedret. Y de Pedret a casa, con el bus. Ay, que te mando. Ya no se ve hoy, pero huele bien, eh. Ya huele demasiado bien, eh. Porque tanto tiempo, que ya me ha contado así. ¡A la mierda! Y de Pedrat. Pues gala de Pedret. ¡ 후-h! Bojo. No, no, no. ¡Que Suga! ¡A la mierda! ¡A la mierda, Pai. Dale, Camila! ¡Dale! Ahora, ahora Madre mía, lo siento ¡Qué guapo! ¡Me encanta, coño! Quise el añol Es que dura mucho ¿Cómo quieres que dure más con las puertas que dan? Tocó 3 minutos y es suficiente Tocó 3 minutos y es suficiente Tocó 4 minutos y es suficiente Claro, coño, no siento puertas, puertas, puertas ¡Oh, ya está! ¡Qué guapo! ¡No! 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 ¡Vaya, vamos a ver si no funciona el bajar! ¡No! 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 ¡Dale Camila, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!